No me gustan cuando llegan estos tiempos Porque me atacan, me invaden los sentimientos Quisiera borrar de mi calendario Estas fechas que me hacen daño Tantos recuerdos y no Para mí siempre es invierno Porque estoy frío por dentro Me dejaste yo hielo Siempre es invierno Porque estoy frío por dentro Me dejaste yo hielo No te paro en el corazón Como dice Alejandro Sanz No vi hombre sin ti como rey Tengo tanto que recordar Y no estará mi primavera Como dijo el maestro Solí Aquí sigo yo en lista de pena Recuerdo que hace que me ponga melancólico Recuerdo que ya sé que te pido esta canción Y siempre es invierno Porque estoy frío por dentro Me dejaste yo hielo Calienta, calienta, calienta Es invierno Porque estoy frío por dentro Me dejaste yo hielo Aunque yo no quiera Aunque yo lo trate Tú siempre vas a estar aquí Aunque el dolor me mate Aunque yo no quiera Aunque yo lo trate Tú siempre vas a estar aquí Aunque el dolor me mate Aunque yo me haga el sordo Aunque me haga el pico Aunque me haga el pico Voy a seguir viendo tus recuerdos Te extraño con ti y con arte lico Te amo, po, 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 oye Te amo, po, 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 oye Te extraño conmigo Si yo salgo más libre Vamos pa' ya, 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 ya Para mí siempre es invierno Porque estoy frío Porque me dejaste yo hielo Se pone bueno Se pone bueno Porque estoy frío por dentro Me dejaste yo hielo Hoy no es casual Hoy no es casual Nos fuimos viral Rey produce el reino Quintana, acá está la fama Voy a coger literal Harry Productions Guardian de Melo y ma Millenium Music A esta gente yo no los escucho